El tema sigue dando vueltas y aunque ya no ocupa el mismo espacio en los programas de Telecinco, se sigue diciendo casi de todo sobre el matrimonio Flores Moreno. Desde nuevas amantes hasta una reconciliación, las informaciones van desde un extremo hacia el otro y Diego Arrabal pone un poco de cordura en todo esto, con una versión que retrata por completo a María Patiño, a Socialité y a la nueva línea del Todo Vale que impera en muchos programas de la cadena. A Raval sigue confirmando que no ha habido ruptura y que lógicamente tampoco reconciliación, pues siguen juntos. Vuelvo a repetir, sentenciaba dejando muda a Emma García y también a Kiko Matamoros, que Antonio David y Olga no han roto en ningún momento, que hayan tenido una crisis no lo sé, ellos cierran la puerta de su casa y yo no me meto dentro. Hay compañeros sentenciaba que están tuneando el tema y diciendo que se han reconciliado. El tiempo concluía, me dará la razón.